El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha procedido este martes al encendido del alumbrado extraordinario del Ramadán. Por esta razón, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de Ceuta, en colaboración con el área de fiestas de la Consejería de Educación y Cultura, ha previsto una iluminación compuesta por 74 arcos, 6 letreros y 750 guirnaldas, que contará con alrededor de 200.000 puntos de luz. En el momento del alumbrado, algunas personas con pancartas se han colocado delante del mismo al grito de hipocresía, portando pancartas para criticar las luces de este año. Entre ellos estaban presidentes vecinales del Príncipe y la Reina. La Comunicación La Comunicación ¡Gracias! ¡Gracias!